¡Muy bien, es un gusto recibir en Desayunos Informales a la Senadora por el Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, que presentó, entre otros proyectos, el proyecto de que busca regular y promover el teletrabajo. Gracias, Carmen, por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias por la invitación, un placer. Bueno, contanos un poquito sobre este proyecto. ¿Ya lo tenías pensado o fue durante la pandemia que te surgió esta idea? A ver, yo soy una defensora del teletrabajo, soy una teletrabajadora parcial desde hace 12 años, desde que nació mi hija mayor, y creo que la modalidad del teletrabajo tiene muchas ventajas para distintos conjuntos de la sociedad, por ejemplo, para madres y padres en esa etapa de demanda inicial de la crianza. Y la verdad es que era uno de los temas en los que pensaba, de alguna manera, trabajar durante el año. Indudablemente la llegada de la pandemia aceleró, probablemente no hubiera sido el primer proyecto de ley que presentara. Lo presentamos el 20 de abril. Y un poco lo que nos pasó en Uruguay es que, a diferencia de la gran mayoría de los países de la región, o los países de Europa, llegó la pandemia y no teníamos una regulación sobre esta modalidad de trabajo. Casi todos los países de nuestra región, de nuestro continente, ya tenían una regulación. Entonces la pandemia los encontró con que estaban los parámetros ya establecidos, y a nosotros no. Si bien, bueno, lo que vemos es que hace mucho tiempo que se estaba hablando de la necesidad de regular el teletrabajo en Uruguay. Nosotros creamos una línea de tiempo un poco como para alimentar lo que era la discusión en redes y demás, a la hora de presentar el proyecto de ley. También creamos una casilla, recibimos consultas, comentarios y demás. Y en esta línea de tiempo mostramos como hace cuánto tiempo que se está conversando de este tema. Se había presentado un proyecto de ley hace mucho tiempo sobre el tema de crear un comité para empezar a estudiar el tema. Bueno, por ejemplo, Fernando Pereira del PITCNT había dicho que desde el 2018 estaba trabajando. Álvaro Lamé, que fue un referente en estos temas, también hace mucho tiempo dijo, bueno, necesitamos regular esta modalidad. Carmen, cuando decís que no hay regulación, para que se entienda es que no hay a nivel legal, ¿no?, como establecidas las reglas. Exacto. Lo cual implica que se le aplican reglas de legislación laboral que fueron pensadas hace muchísimo tiempo, hace capaz 100 años. Y que nada tiene que ver con la realidad. Que no tiene, claro, que en ese momento la del teletrabajo no era ni siquiera alguna posibilidad de ciencia ficción. O sea, realmente no estaba en el horizonte de posibilidades. Entonces, esta modalidad de trabajo requiere, desde nuestra perspectiva, una regulación que se adecue a las necesidades específicas. Tanto para el empleador como para el trabajador. Exacto, exacto. Y bueno, nosotros, como les digo, yo creo que para un país como Uruguay, que tiene un mercado chico, lo entendemos como un vehículo de inclusión social, lo entendemos como una modalidad que nos puede ofrecer muchas posibilidades, como les decía, para madres y padres, para personas que viven lejos de los centros poblados, ¿no? De las grandes ciudades y demás, vos capaz que te criaste toda la vida así en un medio rural, por ejemplo. Sí, la descentralización. Exacto. Sos un ativo digital porque tuviste una ceibalita y bueno, y salís y querés quedarte cerca de tu localidad y eso el teletrabajo te lo permite. Digamos, tiene un montón de ventajas que nos parece que es bien importante fomentar el teletrabajo para un país como el nuestro. ¿Cuáles son los puntos así fundamentales, por ejemplo, la obligación del empleador? Bueno, el proyecto es un proyecto de mínima, digamos, en definitiva es un proyecto liviano en el sentido que busca estipular derechos y obligaciones, pero que no encorseta el teletrabajo, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que hace son 13, creo que ahora le agregamos algunos artículos más, estamos justo en las últimas etapas. En definitiva, define qué es el teletrabajo, esta modalidad, define el concepto de teletrabajador, por ejemplo, explica que existen los mismos derechos y obligaciones. Lo que cambia es la modalidad de trabajo, ¿no? No lo que tiene que ver con la posibilidad de afiliarse a sindicatos o con la posibilidad de tener las mismas posibilidades de carrera, ¿verdad? Tenemos algunos principios que son principios básicos del teletrabajo que tienen que ver con la no discriminación, por ejemplo, que sea voluntario. Esto es bien, bien importante también aclararlo porque el teletrabajo tiene que ser voluntario por ambas partes, ¿verdad? Por eso es que lo que nos pasó en la primera etapa de la pandemia, en definitiva, no era un teletrabajo en condiciones regulares. ¿Por qué? Porque, bueno, vino el mandato del Poder Ejecutivo que decía quédense en sus casas, entonces los trabajadores no estábamos pudiendo elegir y muchos empleadores tampoco, ¿no? Entonces, el teletrabajo en condiciones normales, por eso decimos que es una regulación pro trabajador, es el trabajador que está eligiendo esta modalidad de trabajo. En cuanto a horarios, el tiempo de descanso, ¿cómo se regula todo eso? Bueno, nosotros contemplamos la limitación, una innovación para un país como el nuestro es que pusimos la limitación basados en las horas semanales y no en las horas diarias. Y esto nos parece bien importante. ¿Por qué? Bueno, porque justamente teletrabajo y posibilidad de manejar los horarios en aquellas disciplinas que lo permitan, ¿verdad? Porque capaz que uno trabaja en un call center y, bueno, tienen que haber unas ocho horas rígidas. Sí, porque hay detención al público. Exacto. Pero después muchas de las tareas que se realizan, o sea, que se pueden realizar de manera, a través del teletrabajo, en realidad no importa mucho en qué momento se hacen, ¿verdad? De cumplir con los objetivos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo, bueno, para los que somos madres, bueno, poder ir a buscar al niño a la escuela, esa media hora que uno capaz que pierde es irreemplazable en otro momento del día y uno felizmente, capaz que si te trabajas el doble de tiempo. Oye, que de repente piensan, a ver, yo me di cuenta que riendo más a las once de la noche. Claro. Y trabajo de once a dos de la mañana. Bueno, muchos dicen que trabajas mucho más en tu casa porque terminás como dedicando a la mañana. Bueno, eso es el otro riesgo, el trabajar más horas y por eso uno de los artículos incluye el derecho a la desconexión. Porque yo creo que en definitiva esto... Y aparte con los celulares también hay como una línea muy fina entre estar todo el tiempo respondiendo. Exactamente. Sí, esto para todos, para los que trabajamos y para los que no, ¿no? El tema del celular creo que tiende a ser muy invasivo y yo personalmente creo que desde que empezamos a usar el WhatsApp para fines laborales más todavía, ¿no? Porque antes uno tenía que tener la voluntad de chequear el mail, el correo del trabajo y ahora no, ahora por ahí estás de noche chateando con amigos y de repente te salta un... Es la aplicación que más te salta, es decir, hoy tantos mensajes. Exacto, entonces por eso, bueno, que incluimos el derecho a la desconexión que nos parece que, bueno, que es bien importante que se establezca, que bueno, que en algún momento del tiempo... Y cuando uno empieza también a leer y a tomar conciencia sobre este tema, empezás a ser como más cuidadoso de en qué momento del día... Tú decías que algunos son muy productivos de noche, yo por ejemplo soy muy productiva de mañana y a veces, antes capaz que me pasaba que yo qué sé, 6, 7 de la mañana empezaba a mandar mensajes a mi equipo y es horrible levantarte y ya tener 4 o 5 mensajes, ¿no? de lo que hay que hacer en el día. Nosotros activamos a la misma hora. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, nos parece que esto es un avance importante, hemos venido recibiendo, como les decía, se presentó el 20 de abril, hemos recibido muchísimas delegaciones, la cámara, distintas cámaras que han venido a darnos su devolución y su postura sobre este tema. Y a nivel político hay como un consenso de poder... Sí, hay un consenso en la necesidad de regular, sin duda, y en términos generales hay, sin duda, un consenso. La idea es justamente, presentamos la versión final del proyecto ayer, con toda la incorporación de toda esta devolución que nos hicieron los distintos actores, que son los que se ven, digamos, afectados por esta regulación, y ojalá lo podamos votar hoy en la Comisión de Asuntos de la Organización. Todavía no hay una respuesta a nivel gubernamental. Bueno, el Ministerio de Trabajo se pronunció a favor, sin duda, sin duda. ¿Hicieron un aporte? Sí, hicieron muchísimos aportes que contemplamos en su enorme mayoría, por no decir en su totalidad. Hicieron un análisis artículo por artículo, muy pormenorizado. Indudablemente ellos tienen, digamos, el know-how de esto, porque están todo el tiempo interactuando con esta temática. Y están muy a favor del proyecto y muy urgidos porque se apruebe, un poco por lo que les decía, que ahora que se está flexibilizando el tema a nivel laboral, no está ese marco regulatorio que es tan necesario. Carmen, ¿y qué pasa con los accidentes? ¿Por los accidentes laborales se van a mezclar los accidentes domésticos o no? No sé, pero... Sí, ese es uno de los puntos más sensibles. En definitiva, aplica la misma ley de accidentes laborales que es un poco parecido, por ejemplo, al caso del servicio doméstico, del trabajo de los trabajadores domésticos. Es uno de los puntos más difíciles, si se quiere, esto de, bueno, qué se considera un accidente laboral y qué es un accidente doméstico. Pero bueno, como les decía, se aplica la misma ley, está la posibilidad de que en definitiva sea una inspección ocular, que es lo que se realiza en estos casos como para poder evaluar y discernir este tema que es sensible. El teletrabajo tiene algunos componentes sensibles y por eso yo creo que nos demoramos tanto, y por eso es que nos encontró el 2020 sin esta regulación. Por otro lado, yo creo que la pandemia en definitiva nos ofrece para un país como nuestro, que a veces los cambios nos cuestan, ¿no? Fue un ensayo imprevisto. Claro, fue un ensayo imprevisto y yo creo que se vencieron muchísimas barreras de gente que decía, no, yo, el teletrabajo en mi área es imposible, no se puede, porque seguimos creyendo que el tener una persona sentada físicamente en una oficina es sinónimo de productividad. Es lo que rinde. Y que, o sea, yo puedo estar al lado de una persona, puedo estar mirando cómo está tecleando y capaz que está en Instagram haciendo algo que no tiene nada que ver. ¿Crees que al empleador es el que más le cueste? Sí, creo, perdón. Que al empleador, al que va a emplear, es al que más le cueste... A ver, depende mucho de los rubros. En algunos rubros, por ejemplo, cuando vino la Cuti, esto está absolutamente naturalizado, ¿no? Capaz que el tema son de esas empresas de repente más de tono familiar, más de otros rubros que como que tienen ese funcionamiento presencial. Sí, claro, de antes. Capaz que, sí, creo que acá pone muy a prueba el giro en el que uno está, ¿no? Seguramente las cabezas, ¿no? Porque si uno teletrabaja, por ejemplo, y maneja una empresa, ya lo viene haciendo y ya conoce las ventajas y las desventajas, ¿no? Porque no hay que romantizar, pero en definitiva eso permea, en cambio, a la persona que nunca trabajó fuera de su oficina, le parece una cosa imposible, ¿no? Y yo creo que en definitiva... Hay una reducción de costos también y de beneficios para el empleador. Claro, y yo creo que en definitiva vamos, mi percepción es que vamos hacia un híbrido, ¿no? Yo creo que hay determinadas cuestiones que suceden cuando estamos todos físicamente en el mismo lugar, que es bastante irreemplazable. Perdón, ¿y qué pasa con la presencialidad en ese caso? Y bueno, por eso, para mí vamos a hacer un mix. A mí me parece que... A ver, me tocó hace poco integrar un panel en donde habían gerentas de recursos humanos de empresas muy grandes y ellos decían, esta pandemia cambió la modalidad de trabajo para siempre. O sea, es un antes y un después. Yo creo que en este después nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, vas a la oficina dos o tres veces por semana y ya esto ya está pasando, ¿no? Se combinan los equipos, los días de reunión son lunes, miércoles y viernes y martes y jueves cada uno elige. Me parece que vamos hacia ahí. Y el material de trabajo, ¿está a cargo del empleador? ¿El tema del uso del Internet, de los datos que uno usa? Este es otro de los temas como muy sensibles porque, en definitiva, de vuelta, acá hay un equilibrio. Nosotros no podemos pensar que esto se aplica a las grandes multinacionales, por ejemplo. Acá, cuando vino la CUTI, fue bien claro en decir, de las 390, creo, hay 350 que son pequeñas y medianas empresas. Entonces, si uno se pone muy exigente a la hora de qué tiene que pagar el empleador y capaz que estamos matando las fuentes laborales, ¿no? Estamos, digamos, es un equilibrio fino. Nosotros, en definitiva, lo que pusimos es que esto se tiene que acordar entre las partes porque, de verdad, nos parece que es un universo muy grande y que es muy difícil en la ley que se contemple esa diversidad, ese universo tan diverso. Entonces, será más materia de reglamentación. Muy bien. Gracias, Carmen. Un placer, ¿eh? Por favor, gracias por la invitación. ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa, pero antes tengo una recomendación. Vos. Ah, muy bien. Vos. Vos.